Bueno, aquí estamos dando hoy inicio a lo que serán los mercados fijos del INEPRE en Barahona, que serán sábado y miércoles de cada semana. Aquí normalmente la gente podrá encontrar los productos de la canata básica a buenos precios y con buena calidad. Aquí habrá huevos, aquí habrá tomates, aquí habrá llame, plátano, guineo, carne de cerdo, pollo, arroz, en buena cantidad y en grande cantidad. En este caso estamos dando apertura a este mercado que va a funcionar de manera regular sábado y miércoles, como la provincia de Barahona lo merece y sus municipios que necesitan este servicio que nosotros les damos. Gracias por ver el video.